La Comisión Económica para América Latina y el Caribe muestra preocupación por los altos índices de pobreza que se están registrando en la región. Este año hay una desaceleración hasta 2,1%. Chile, por ejemplo, del 2 se va a caer al 2. Sí le va bien, porque ahora no sabemos, hay una incertidumbre de tal magnitud. Y lo más preocupante es el empleo. El empleo, el desempleo, miren ustedes cómo cayó el empleo en 2020, 9% casi. Y obviamente en 2021 hay una recuperación importante, pero nunca logramos recuperar el total del empleo perdido, ¿verdad? Hay un 30% del empleo que no es posible recuperar. Y ese es el problema. Y ese empleo, bueno, en primer lugar eso se traduce en un aumento de la pobreza muy preocupante. Miren ustedes aquí, en cifras duras, ¿verdad? Pues tenemos una pobreza de 201 millones de personas que están en la pobreza. Y de ellos, 86 millones están en la pobreza extrema. Y con Julio hemos hablado muchas veces de que estar en la pobreza extrema, de acuerdo a las mediciones de Cepal, que lo hacemos por pobreza monetaria, por ingresos, ¿verdad?, de hogares. Nosotros la pobreza extrema la medimos en relación a si la familia tiene o no acceso a la canasta básica alimentaria. También evidencian la desigualdad que ha habido tras la pandemia en relación a los empleos para mujeres. Es que entre 2002 y 2008 se hizo un esfuerzo en la región y disminuyó la desigualdad. Medida con el coeficiente de Gini, ¿no? Esta de ingresos, la desigualdad de ingresos. Es lo que podemos medir, digamos, con las encuestas de hogares, en fin. Y, pero, el coeficiente de Gini empezó a, digamos, a, en cierta forma, aumentar, ¿verdad? Y la desaceleración de la desigualdad fue mucho menor hasta llegar a 2014, 2019. Y ahora, pues, tenemos un aumento de la desigualdad de 0,7. Ahora, no medimos bien la desigualdad. No la medimos bien, porque la medimos por ingresos. Y lo que hay que medir también es la riqueza. Y ese es un desafío, porque los datos para medir la riqueza son muy esquivos. Marcos Medina, Noticias 12.